¿Qué zapatillas son mejores? ¿Las de MTB o las de ruta? Esa es una pregunta que muy frecuentemente se hace en personas que están iniciando en este bello deporte. Pero bueno, para responder esta pregunta, tenemos que replantearnos la pregunta. ¿Por qué no es cuál es mejor? Porque si nos basamos en eso, ambos son la furtilla, ambos son muy buenas. La pregunta vendría siendo ¿Cuál es el uso que le vas a dar? ¿Cuál es tu propósito con las zapatillas? Esa es la pregunta correcta. Así que, pues vamos a hablar primero de las MTB, ¿vale? Las MTB son zapatillas, como su nombre lo dice, MTB Mountain Bike, bicicleta de montaña. Son zapatillas que están pensadas para usarse en la trocha en la montaña. Al usar estas zapatillas en terrenos de trocha, barriales, lugares donde no hay pavimento, pues es necesario que al momento de que pisemos, la zapatilla pise firme, ¿no? Tengo buen agarre. Es decir que, esto trae una laminita, ahorita no la tengo, pero esto trae una laminita que va acá metida. Que si nos fijamos, entre este espacio y este queda como un vacío. Entonces, la lámina queda por debajo, lo que nos permite poder caminar y al momento de pronto de soltar los pies y tener que poner el pie, bien sea en un charco, barriar, lo que sea, vamos a poder hacerlo sin problema. No nos vamos a resbalar ni nada. Vamos a tener bien agarre. Pero digamos que, usted no va a echar MTB, no se va a meter por trochas ni nada de eso. Digamos que si quiere tener zapatillas para poder sentir la sensación de estar pegado a la bicicleta. Que digamos, pedalea en la ciudad, si tiene que bajar de la bicicleta y tiene que caminar, volverse a montar, caminar, volverse a montar. Estas son muy buenas para eso. Estas son las que nos usan los mensajeros. Y por otro lado, tenemos las de ruta. Las de ruta, si se fijan, vean, queda así, queda... Al momento de pisar y caminar, es muy incómodo. De hecho, cuando estamos caminando con esas zapatillas, parecemos un pingüino caminando. Mira, te cuidao que te ha fregado, güey. Y si antes lo digo... Es que dejaron esto sin asfaltar y al final... Es que no, mira por dónde vais, hombre. Es que... ¡Ay, ay, ay, qué frío! Mira para mí que voy a hacer parkour. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! Estoy bien, tranquilos. ¡Mirad, parkour! ¡Ay! Estoy bien, estoy bien, tranquilos. ¿Dónde vas, José Luis? ¡Ay, cabrón! Entonces, estas zapatillas están más pensadas para la carretera. Digamos, te montas a la bicicleta y no te bajas hasta que hagas unos cuantos kilómetros. O pisas en terreno firme, en pavimento. Esas son las indicadas. Y pues, el diseño de la cala y el pedal hace que el pedaleo, la fuerza se transmita mejor. Porque están pensadas para eso, para velocidad. Así que, en definitiva, si tu propósito es usar zapatillas dentro de la ciudad para poderte sentir conectado con la cicla y a la vez poder caminar sin problema, las DMTB son muy buenas. Pero si, por otro lado, quieres solo entrenar, salir a carretera, qué sé yo, ir al velódromo, darte unas vueltas, estas son muy buenas. Estas también sirven. Pero la verdad es que las de ruta transmiten mejor la fuerza, son más cómodas en el pedaleo. Entonces, estas son como más para entrenar, para rutear. Y estas son muy buenas, pues, para la montaña y todo eso, pero también para el uso diario, porque podemos caminar muy bien. Digamos, estos son pedales de ruta. Son muy buenos. Me parecieron muy buenos. Pero estos, estos son aún mejores. Son unos 105. Muy bacanos. También tengo estos, que son unos huelgo. Muy buenos. Estos fueron mis primeros pedales. También huelgo. Y los de MTB, pues, no los tengo acá, pero, véalos. Básicamente son estos. Son chiquiticos, son como así, muy chiquiticos. O también están estos, los Grand Brothers. Estos son aún más diminutos. Pero son muy bonitos. Y no están caros, vea. 56 dólares. Que al cambio serían 216 mil pesos. Entonces, muy buenos. Pero el Uchimano, también son muy bacanos. Y más baratos. 170.